Hola, mi nombre es Néstor Maldonado, conocido como Motorratón. Soy técnico, diseñador y programador de iluminación hace más de 20 años en la industria del entretenimiento. He tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías a nivel nacional e internacional y junto a grandes artistas. La iluminación es lo que da vida a cada espectáculo y logra transmitir emociones en cada escenario. Un rider son las necesidades técnicas y logísticas de cada artista para poder realizar un show. El Teatro Santander está comprometido con la profesionalización técnica de los agentes de la cadena de espectáculos artísticos de la región. Invito a la gente a seguir al Teatro Santander en todas sus redes sociales. Arroba Teatro Santander BGA y a su programa Contraluz.